El Poder de la Educación Primero, las damas, ¿cómo te llamas? Muy buen día, mi nombre es Norma Recinos y soy actriz del Grupo Teatro Esquipulas ¿Ya tienes un poco de tiempo de estar haciendo teatro con la provincia? Claro que sí, ya tenemos cinco años de estar proyectándonos a nivel, no tanto en la región oriental como a nivel nacional ¿Cuál es el propósito de su llegada a la capital en esta oportunidad? Claro que sí, les comentamos que el Grupo Teatro Esquipulas estará representando a Guatemala en los escenarios Primavera 12 en Castilla-La Mancha, España, por lo cual previo a viajar hacia la península ibérica tenemos una gira en Guatemala, por lo que les invitamos a la presentación de este sábado 10 de marzo en el Teatro de Bellas Artes, tres únicas funciones con la obra Aquiles y Quelonio de Manuel José Arce el horario será a las 4 de la tarde y la contribución es de 50 quetzales ¿El caballero? Sí, muy buenos días, mi nombre es Edi Morales Girón, soy actor del Grupo Teatro Esquipulas y solo para ampliar un poco la información que acaba de dar mi compañera déjenme comentarles que vamos a estar también el día domingo 11 de marzo a las 11 de la mañana y 4 de la tarde también en el Teatro de Bellas Artes con la obra Aquiles y Quelonio de Manuel José Arce así que hacemos la cordial invitación a todos los televidentes a que nos acompañen a esta fiesta a esta fiesta que tiene Guatemala que es la clasificación a la península ibérica